Sinceramente, hijita, yo creo que el casamiento al aire libre tiene otro tinte, mi amor, porque viste lo que es la iglesia. En una iglesia entra fulana, mengana, sultana, que te tenés que poner de acuerdo con las flores, viste, no sabes, es un pelotazo, no podés, no podés. En cambio, al aire libre, vos podés elegir lo que se te da la gana. ¡No! ¡No, mi amor, te marcás toda la cara! Ay, sí, tenés razón, perdón. Pero vos viste el cutis que tenés, ¿no? Porque ni tu abuela ni yo tenemos ese cutis, ni tu hermana pobrecita ni hablar. Pasó toda la pubertad poniéndose trema, Alba, y la máscara de palta, y la fortuna que gasté con la nieve carbónica, que le quemaron toda la cara encima, pobrecita. Vos no te acordás porque fue la época del viaje de grisados, eras muy chiquitita. Sí, pero tenés una foto en la mesita de luz. Sí, sí, señor, la tengo, la tengo, porque, ¿sabés qué? Fue la etapa más flaca de tu hermana, y a mí me hace bien, me hace bien bien tu hermana flaca, aunque sea con la cara quemada. Pobrecita, mi amor. Y ahora sí, vamos a ir a buscar el lugar para la boda de mi princesita. Ay, ya tenemos el huari. Ay, huari, mi iglesia. Bueno, hijita, no importa, pero siempre no está de más buscar un lugar, viste, y ver qué es lo que pasa, porque yo me imagino que el vestido de novia... Ay, ¿qué pasó? ¿Pero qué pasó? Pero será de Dios, será de Dios. ¿Cómo puedo hacer? Pero acababa de sacar el auto del taller. ¿Qué se le ocurre poner la citroneta detrás de mi auto y si tengo que salir? Sí, si quiere salir, ¿por qué no mira para atrás, señora? Pero yo ya me sé que estaba ahí. Mira, a ver, ¿qué decís? ¿Qué decís? Decí, decí algo, nada, no decís nada. Todos lo arreglan con el silencio ustedes, ¿eh? Son tal para cual un calco, tu hija y vos. De paso, anda a visitarla, a decirle algo, no sé, porque hace dos días que la llamo y no me contesta los mensajes. Un lugar así, donde esté toda la vista, ¿no? Donde no haya nada oculto, no haya confesionario, ni sacristía. Porque como que ahora casarse en una iglesia, es como tener sexo en un hotel de alojamiento, ¿no? O sea, nadie se puede quitar de la cabeza que alguien estuvo ahí. No, le digo, no, perdón, o sea, no le digo por usted, ni por Dios, ¿no? Por mí tampoco, lo que quiero decir, ni chiquita por la iglesia, ¿no? Yo quiero que sea la única, ¿no? ¿Usted no vendría a un lugar al aire libre? Mamá, me voy a casar acá. No, no, tesoro, no. Mirá lo que son esas imágenes, mirá. Mirá las imágenes y esas lo que son. Esa cruz, no, mi amor, espera. Padre, sinceramente, sinceramente, esa cruz, usted la ve así. A mí me da más delatorio, hospital. Mamá, por favor. No, porque esto me da más ganas de llorar que de reír. Estamos, yo estamos festejando. Yo se lo digo como una mujer católica, este, comulgada, doblemente casada por la iglesia, padre. Dígame cuándo querés la fecha. Ay, un sábado, un sábado, un fin de semana, este, a la aire libre, divina estancia. Nosotros le pagamos todo cash, todo, no se preocupe. Se come un riquísimo asado, lo mandamos bien y se va en un remis, ¿eh? Brutal. Total, acá, este, puede dejar un suplente, ¿no? Listo, ¿no? Qué genial. Hola. Te tengo que llamar del celular de tu hermana para que me atiendas, ¿eh? Pensé que esta noche estaba de velorio. Mamá. ¿Qué pasa? ¿Quién grita? Ay, qué ruido. ¿Te pasó algo? ¿Dónde estás? Estoy trabajando, mamá. No, no es verdad. No estás, no, señor, porque llamé varias veces y me dijeron que no estabas. Ay, qué ruido. ¿Qué estás en la cancha de fútbol? ¿Qué era listo? Era un seminario. No, ¿seminario de qué? No basta de curas hoy, ¿eh? Ya con tu hermana tuve suficiente. ¿Qué pasa que el tiempo pasa muy rápido, Lulita? Dale, pedí algo para comer. No, perdón. Pedí algo, vos, Lucía. Irina. Sí, ahora. A vos no. No, hijita, pero es que necesitábamos tu opinión. Sí, estuvimos sacando fotos, imágenes de la iglesia, todo. Se casa tu hermana, ¿te enteraste? ¿Por qué no se casa una sola vez en la vida? ¿La viste, eh? Vos te cafaste dos veces. ¿Qué masticás? Bronca. Me cortó. Qué maleducada. Dios mío. Tu hermana se está acostumbrando a dejarme con la palabra en la punta de la lengua, ¿eh? ¿Por qué no llamas al mozo? ¡Mozó! Dos ensaladas César, la mía con salmón. ¿No lleva salmón la César, mamá? Para mí sí. Y la de ella también. Y así. Me debo haber quedado sin crédito, eso pasó. Ah, eso pasó. Le llamo del mío, no me va a atender. Está esperto. Probá.